Bueno, de aprender, de estar, hablando de dignidad, al mismo tiempo podemos hablar en estos momentos, hablando del mundo, de la educación en línea. ¿Saben ustedes qué es la educación en línea? Esto rompe con los esquemas de enseñanza que conocemos. Este nuevo modelo educativo hace énfasis en la interacción digital y el uso de las tecnologías que sí existen en el mundo para educar. La universidad UTEL brinda oportunidades de aprendizaje accesible, es innovador, es alta calidad a los alumnos a través de la educación en línea, por medio de la computadora. Estudiando una licenciatura en UTEL, ustedes podrán tener preparación, adquirir habilidades, competencia, y eso desde luego te lleva directamente al desarrollo profesional, ya sea en tu lugar de nacimiento o fuera. Sus programas educativos son personalizados, son centrados en el que estudia, son una alternativa para quienes, sin importar la circunstancia, el estilo de vida, todavía tienen, les quedan esas sed de aprender, de poder saber más, sabiendo que la información es lo que hace la diferencia en estos momentos. El conocimiento UTEL cuenta con 18 licenciaturas, dos maestrías con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, y es la universidad, los que han estado buscando esta posibilidad, saben de la Universidad de Pearson, líder mundial en educación creada para atender el mercado de aprendizaje en línea de América Latina. El inicio de clases es el próximo 8 de septiembre, así que llamen al 01800 444 UTEL, mencionen ustedes que escucharon esto en el mañanero, y les darán 30% de beca en su licenciatura. En UTEL, estudia como trabajas, en línea. Chamacos, 7 de la mañana con 32, estamos en el mañanero, por la ley. Chamacos, 7 de la mañana con 32, estamos en el mañanero, por la ley.